Señor Jesú, le manito el cállate, estén besume con íntua gran de amores. Tú que me hay redento, morendo sola cruce, pasa e guarici, como en Galilea. Talitacú, yo ti guarisco, talitacú, yo ti risano, talitacú, sonó aquí per te, rialzati ancora. Talitacú, yo ti guarisco, talitacú, yo ti risano, talitacú, sonó aquí per te, rialzati ancora. Señor Jesús, fuente de agua viva, detente aquí, Señor, ten piedad. No mires mi pecado, te ruego, oh Señor, pasa y libera, como en Galilea. Talitacú, yo te sano. Talitacú, tú me sano. Talitacú, estoy aquí por ti, levántate ahora. Talitacú, yo te sano. Talitacú, tú me sano. Talitacú, tú me sano. Talitacú, tú me sano. Talitacú, estoy aquí por ti, levántate ahora. Señor Jesús, sé que tú me escuchas. Dentro de mí la paz crece ya. Talitacú, tú te, y la paz commitments y te mandato. Talitacú, tú, eres la esperanza. Talitacú, tu, eres la esperanza. De la humanidad. Pasa y libera, como en Galilea. Talitacú, como en Galilea. Talitacú, yo te sano. Talitacú, tú te van. Salita cum, sono qui per te, rialzate ancora. Salita cum, yo ti guarisco, salita cum, yo ti risalo. Salita cum, sono qui per te, rialzate ancora. Levantate ora, levantate ora.